hola qué tal mis amigos de youtube como están sean bienvenidos una vez más a este su canal a mp3 yo soy mari y el día de hoy les traigo compras de prichos ya tenía bastante que no había comprado en el prichos porque porque no habían traído pues una colección pues como bonita y ahorita está todo lo de primavera si algunas mamis que tengan hijitos por ejemplo en primero de primaria o en kinder y quieren este pues disfrazarlos y también no quieren gastar mucho porque pues la verdad este solamente lo van a ocupar un ratito allí en prichos ahorita hay muchos disfraces súper sencillos por ejemplo están las alitas de mariposa de abejita están también como los tutús algunos antifaces y pues pueden disfrazar a su pequeño con muy poco dinero la verdad qué les puedo decir ya no lo subieron no subieron el precio de prichos pero una ventaja y una desventaja bueno primero no lo subieron como habían dicho que lo iban a subir a 19.90 o sea ya 20 pesos no le iban a subir dos pesos sino nada más le subieron uno de 17.90 le subieron a 18.90 que pues 18 a 19 pesos no entonces la ventaja es que como ya le están subiendo un poquito más han traído un poquito de cosas de mejor calidad o cosas que tú dices no vale la pena muchísimo pagar 19 pesos por esto la verdad porque en otros lados están más caros y bueno como les digo esta cosa de primavera como que no me gustó mucho porque son cosas como para gente que tiene como jardín o muchísimas plantas porque hay cosas para jardinería para regar el jardín este para decorar el jardín y cosas así y pues yo no yo no tengo y esta cuestión de los disfraces y cosas así para los pequeños pero encontré dos que tres cositas de decoración que me gustaron también y también la famosa de este colección copal aquí nunca llegó en mi prichos porque yo les digo que tengo una tripa de prichos solamente encontré dos que quería quiero otros que son como unos pues unas canastitas que se pueden apilar una por una así pones una luego de arriba y otra arriba así para hacer como un estante más grande no los encontré pero bueno vamos a empezar con algo que escogió la lin la lin la lin vean es esta linda mariquita perdón si se mueve mucho el teléfono voy a sacar la de su empaque no le gusta este tipo de cosas pero es es solar no amo o sea que le tiene que dar el sol aquí para que se esté este moviendo vean está muy bonita me gusta como para ponerla en la tenemos en la cocina una barrita así no la ventanita ponerla y que le esté dando el sol y que esté así en movimiento de esta había de muchos animalitos y había otras que tenían como la pura florecita y una abejita o un pajarito y está pues le gustó al halo 10 y 8 90 hay este me encantó lo voy a sacar de una vez para que ustedes lo puedan pues apreciar mejor es una libélula pero lo bajamos vean es un móvil es un colgante trae una libélula arriba y luego tres así que va a ser tala lo que ya lo cuelgue para cuando entre el aire o el viento pues se oye o también sirve como sensor para los temblores porque luego ves que no suena la alarma y con esto se empieza a mover y salió no corriendo y es morrado me encantó de la colección copal como ahora sí les decía está esta canastita que me gusta no sé para poner cositas en la cocina y esta otra que es como un tipo revistero que todo el mundo decía que estaba más pues más grande pero la verdad no está más pequeñito es como una bolsita de plástico para meter como que las revistas a mí me gusta como para meter los recibos del teléfono de la luz y todo tenerlos en un solo lado así no lo sé ustedes ven aquí le acabo de quitar la etiqueta para que lo vean estos que están aquí que son los que se apilan déjenme ver porque no quiere enfocar vean esos que tienen frascos son los que se apilan y luego esa otra como para papeles también la quería pero pues aquí no pues no hubo en nuestro prichos la verdad les había comentado que de la colección puni también me faltaban pues bastantes cosas que no pues no encontré pero esta vez que fuimos a otro prichos encontré dos vean es este para el contacto que acá nosotros tenemos un contacto medio feo entonces creo que se lo vamos a poner ahí para que se vea más bonito me encantó y éstas que son unas stickers unas calcomanías bastante bastante bonita me encantaron vean lo que me encantó fue esto que esto está hueco vean en la florecita la de abajo me encantó mucho como para hacer este pues un layout un scrap así porque trae bastantes elementos de decoración vean vean estos de perritos y gatitos está bastante bastante bonita vean esta de película me encantó como para hacer un layout de que fuimos al cine y ponerle estos elementos está súper súper bonito en este otro vean son ocho hojitas y me encantó yo quería esta estas stickers de de la colección puni también de la colección de primavera compramos este cuchillito ya habíamos comprado uno en color amarillo la verdad corta bastante bastante bien entonces decidimos comprar este en color azul que porque por 10 y 19 pesos 18 90 pues está súper súper bien y trae su fundita para que cuando laves y eso no pues no te cortes vean acá está el otro que compramos este es como de unas naranjitas y pues la verdad corta corta bastante bastante bien así que estos nos gustaron bastante también de la colección de primavera compré esta que es una toallita de cocina para secarse las manos o para secar los trastes y está bastante bonita bastante colorida para esta primavera recuerden que ya nos subieron el precio todo a 18 90 también está como que primavera y verano porque ya también sacaron unas cositas como para pues la playa ahora semana santa que se van a nadar y estaba esta bolsita que me encantó que es como de plástico está bastante pequeñita como que no caben muchas cosas pero no sé me gustó el diseño la verdad está bastante bastante bonito también compré esta velita que ya se las he mostrado en otros blogs en amor youtuber que en prichos pues está en 18 pesos y en ahorrera o en walmart en la sección de fiesta está en 34 o 35 pesos vamos a ver si funciona ahora dentro de 8 días que va a ser mi cumpleaños vamos a ver si realmente funciona así que síganme en instagram porque ahí lo van a ver vean se supone que tú la prendes y pues abre así veamos si prende así vamos a probarla después y como el cumpleaños de Lalo también se viene para el próximo mes y luego en prichos están unas cosas así y luego otras no y luego se cambian encontramos estas velitas que dicen happy birthday y tiene como globitos entonces estas se las compramos a Lalo vean también están bastante bonitas acabo de encontrar estas que son unas como diademas balerinas etc que son para la cabeza ustedes ya lo verán si las probamos en mi instagram así que síganme en instagram como mp3 la veo bastante bastante amplia pero pues yo tengo una cabezota a ver si me si me entran si no pues yo animo dos también muchos me dicen madre enséñanos todo todo lo que compras porque hay veces que este pues paso yo prichos cada semana cuando voy al súper y muchas veces si compro muchas cosas y otras veces nada más voy comprando de a una de a dos por ejemplo ay que mira este topper nos puede servir este ya nos hace falta o que las bolsas de la basura que no sé qué mis respectivas bolsitas de basura que la verdad se las recomiendo bastante bastante bien son muy muy resistentes hombre este otro topper que es por ejemplo cuando haces algún guisado y te sobra pues metemos aquí este la verdad no encontré la tapita pero creo que la tapita es rosa hombre esto es para lavar los trastes y los vasos que aquí le pusieron los colores de la colección Funi vean para lavar vasos y cosas así recipientes que no alcanzas a meter pues tu mano está bastante bien porque son dos uno grande y uno chiquito y ahorita que fuimos al super pasé y encontré estos otros que son lavapopotes subí una historia a instagram donde me estoy sirviendo refresco bien frillito por el calor y pues tengo un popote y una me dice que no entiendes que no debes de usar popotes y yo muy amable le contesté esos se lavan los hemos comprado en prichos y se pueden lavar y ahora encontramos estas cositas pues para lavar los popotes ya tenía yo uno que me vino con el popote de este de acero inoxidable ya tenía uno pero pues dije ahí vamos a llevar estos porque estos son de diferentes grosores y largos y son tres pues por 19 pesos está bastante bastante bien Lalo se compró este rastrillo vamos a ver si si funciona realmente si le corta bien porque hay veces que le irritan bastante y trae su repuesto y vi este que bueno yo estoy con mi que con mi viaje que con mi viaje pero pues es hasta octubre o sea falta un año pero pues hay que irnos a prevenido compré este que es un set de botellitas de frasquitos aquí voy a meter loción que compré que es loción de de flor o de hojas de naranjo de sunbirds ya ven que viene en una botellota aquí la voy a vaciar y tiene estos otros tres que me gustaron porque en scrapbook hacemos tintas o hacemos pinturitas diluidas con agua para los layouts y todo así entonces me gustó para hacer este unas pinturitas y creo que voy a comprar otro para poner mi champú y mi crema pero pues mientras me gustaron estos así y pues vienen todos en esta bolsita estuvo bastante bien y pues ahora el producto estrella que la verdad pues yo lo vi en el canal de lauralandia y yo dije tengo que ir a correr por uno de esos espero encontrar porque aquí en mi prichos nunca hay nada y yo dije no yo creo que ese no lo va a ver tampoco porque si no hay lo pues pues como que lo indispensable yo creo que ese se va a acabar primero y que creen que se lo encontré cha 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 es un acrílico es para los labiales vean viene así como inclinado caben todo tipo de labiales redonditos también caben tus correctores y tiene estos otros que parece como una florecita ahí lo están viendo para los lápices delineadores etc etc vean está súper súper bastante bien por 18 90 acá la loya me trajo unos labiales vean este es cuadrado y cabe perfectamente bien o los redonditos hay unos que por ejemplo estos están más delgaditos y pues se juegan un poquito pero te sirven bastante bien o hay unos más gorditos que tenemos o por ejemplo yo tengo un corrector gordito que si cabe aquí o también puedes poner algunas brochitas en en los orificios más más pequeñitos la verdad están bastante bien y por el precio o sea estos te vienen saliendo así por muy muy baratos 100 pesos yo los he visto en el facebook de este tipo o de otro tipo y pues están bastante de moda los organizadores de acrílico y yo dije tengo que tener este en mis manos y pues me compré uno de estos la verdad está bastante bien pues por 18 pesos 19 pesos por los 10 centavos la verdad me gustó mucho y que bueno que lo encontré porque dije no manches que tal si ya no hay la verdad esto me fascinó este fue el número uno y creo que ya son todas las compritas que hice en prichos son compritas acumuladas de varias semanas por eso tampoco no les he estado haciendo video porque luego compro una o dos o por ejemplo en una ida pues vi estos y dije no hombre me lo llevo pero nada más compré este porque no vi nada más y de la colección copal que son estos los organizadores de atrás también en una ida pues vi los dos y me los llevé pero nada más compré eso entonces son compritas acumuladas si tienen alguna duda algún comentario déjenmelo aquí abajito en los comentarios y también por instagram yo les estoy subiendo historias constantemente de que ay miren ya ya organizé mis labiales o miren usé este de prichos y cosas así así que por favor no te olvides de seguirme en mi instagram eso ha sido todo y nosotros nos vemos en un siguiente video y ahora te dejo con el recomendado del día ya por último quiero recomendarte el canal de diana y jessy blogs diana empezó a hacer este tipo de videos de su vida diaria y comentando su día a día debido a que su papá tiene cáncer de colon su papá también comparte blogs en su canal de ella hablando acerca de su enfermedad de los tratamientos que lleva y de cómo es esta situación viendo este video por favorcito les pido que se suscriban a este canal toquen la campanita y se les mandará cada notificación que nosotros hagamos cada video y no se les olviden por favor ayúdenme por favor en ver este video yo se los agradecería de corazón y yo papá diosito le voy a pedir que mande un ejército de angelitos para que todas esas personas al momento que vean este video les mande una bendición ya que a mí me ayudaría mucho que de esa forma me ayudaran en ver estos videos pero a pesar de todo diana y jessy hacen un excelente trabajo en sus video blogs comparten sus cosas sus momentos buenos para hacer la vida más amena te invito a que te suscribas a su canal actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video también te invito a que apoyes a su papá con alguna oración o algún comentario positivo y ahora sí eso ha sido todo espero que te suscribas que sigas a diana y a jessy y a su papá en este camino en youtube nosotros nos vemos en un siguiente video bye chau 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 ¡Gracias!